Madonna en México Lucía Méndez revela si habrá reencuentro con la reina del pop Parece que Lucía Méndez todavía no se decide a dejar el pasado y así contestó sobre si asistirá al concierto de Madonna en México La noticia de la visita de Madonna a México para su gira de Celebration Tour ha causado revuelo en las redes sociales y muchos fans de la cantante han preguntado a Lucía Méndez si piensa asistir al concierto luego de su polémica Sin embargo la famosa actriz recientemente reveló que no tiene intención de volver a ver a la reina del pop trayendo a la luz de nueva cuenta la controvertida supuesta rivalidad que existe entre las celebridades No me emociona mucho ir a ver a Madonna Respeto, ya hablaste con Madonna Con Madonna, no, no he hablado con Madonna Madonna Este, vas a ir a ver a Madonna No, 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 no voy a ir a ver a Madonna No, no, capaz que otra vez se enoja si me siento Ay no, no, por favor